sólo partidos sin bajar sin bajar a jugar en los tanques en 5 4 3 1 sólo partidos solo partidos bueno, bueno, presione vamos a volver este tanque listo el tanque, 5, 4, 3, 1 abranse, abranse, abranse no pemesse abrate, abrate, click avance, avance conmigo avance conmigo capucha cuidado la resistencia avance, dos huestes corre, corre ¡Aquí me voy a meter! ¡Listo, camino! ¡Aquí me pasó! ¡Cuidado, camino! ¡Sale a su vez! ¡Pasa por encima! ¡Fúrzame todo lo que pueda! Solo tú, todavía no entres nada más Tira botas, tira botas Cuidado, cuidado, vamos a entrar Entramos, avancen, avancen 5, 4, 3, 2, 1 Con cura, con cura, con cura Con cura, con cura Olvamos un poquito más adelante los tanques para que no nos lleguen Llévate el boss más atrás Cuidado que viene Cuidado que viene Cuidado que viene Avancen, avancen, avancen 5, 4, 3, 2 1, 2, 1 Sube de no Sube de no 3, 2, 1 Tiene que volar hasta 2,000 Tiene que desaparecer Listo, camiéndole, camiéndole Aguanta, aguanta Listo, avancen Avancen, avancen, avancen 5, 4, 3, 2, 1 Mienten, mienten, mienten Chico Al sur, al sur, al sur, tiene que ir al daño El romper, tiene que ir al daño Al sur, al sur Mienten, mienten, mienten 5, 4, 3, 2 Tiene que ir al daño Tu camiéndole, camiéndole, camiéndole Tiene que hautear cuanto Al sur, al sur, al sur Esa más Rezal Bov, avancen, avancen Ospre el Fish Suspumale Pese el Coón Mira Coón Cinco, cuatro, tres Ahora Coón Cuidado con la mina Cuidado con la mina Cuidado con la mina Cuidado con la mina